Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar. Hoy quiero que te sientas merecedora, merecedor del espacio que ocupas en el mundo. Quiero que te sientas que aquí, para mí, para todos, eres suficiente, que todo lo que haces está bien y es necesario para este mundo, porque todos somos necesarios y todos hemos venido a cumplir nuestra misión. A veces lo vemos muy claro, otras veces no tanto, pero eso no significa que no seamos necesarios y por eso tenemos que ser conscientes del espacio que ocupamos. Aprender a recibir sin culpa lo que necesitamos, ya sea amor, ya sean cosas materiales y venga de donde venga. Así que venga, ¿te vienes conmigo a este pequeño viaje hacia nuestro interior? Pues si es así, encuentra un lugar donde no te vayan a molestar, donde puedas estar tranquilo, tranquila y siéntate en la posición del indio o la posición del loto. Si no puedes, ya sabes que puedes hacerlo sentado en una silla, espalda recta, pies o coxis, planos en el suelo, tocando el suelo, las manos descansan sobre tu regazo o tus rodillas, la barbilla un poquito inclinada hacia tu pecho y simplemente respira y toma contacto con tu cuerpo. Permite que la respiración te haga consciente de tu cuerpo y del lugar donde estás. Inspira, exhala, inspira y exhala durante unos momentos a tu ritmo y calmadamente. Siente lo agradable que es sentir que mereces el espacio que ocupas en el mundo, sentir que existes, que estás aquí, que tienes voz y voto en este mundo, en este planeta, que no tienes que andar de acá para allá cada minuto para ganarte el espacio que ocupas. Siente que no eres invisible, que estás aquí y ahora para hacer algo, para ser el cambio. Inspira, exhala, inspira y exhala. Siente que cada vez que entras en un lugar eres visible, siente que cada vez que estás en un lugar ocupas un espacio por derecho propio a estar allí, a ser, a que te vean, a que te tomen en cuenta, a que te quieran y te ayuden. Respira. Sh deshidres rativo. Respira, exhala, 읽ú. Respira. 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 Tristные ratos másRichiones que te terminan en laullecia. Sephora que estás en un lugar de estar allí, a que te, a la ser, no te reuniráte su un espacio para te dejar que puedas Destira yowania del interior lanzar aferro deanie cont nhau que, pero tú, Siéntete valioso, siéntete valiosa, siente que mereces cada momento que has vivido, para bien o para mal, que los has elegido tú para tu aprendizaje en este viaje que es la vida. Siente lo agradable que debe ser descansar y sentir que mereces ese descanso, sentirte valiosa, valioso igualmente, aunque estés descansando, aunque no hagas nada, porque mereces ocupar el espacio que ocupas en el mundo. Tú también mereces descansar y sentirte valiosa, valioso igualmente. Eres valiosa, eres valioso y estás aquí ocupando tu lugar. Que todo el mundo lo sepa y se dé cuenta. Inspira. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. 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 Se consciente que tu valía, tu valor no está ligado a la productividad, no está ligado a lo que haces, no está ligado a lo que tienes. Tu valor está ligado a tu existencia. Simplemente por existir tienes derecho a estar aquí, a ocupar tu espacio, a descansar, a sentirte valioso o valiosa. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. 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 Muy bien, ahora poco a poco quiero que tomes tres respiraciones profundas, inspira por la nariz, exhala también por la nariz, o si te es más fácil, por la boca, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira y exhala. Y ahora poquito a poco ves moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies, mueve un poquito tus piernas, tus brazos, sube y baja lentamente los hombros sin prisa y cuando estés listo, cuando estés lista, abres los ojos y sonríe, bienvenido a este maravilloso día, renovado y valioso. No te vayas por favor todavía sin dejar tu me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir y déjame por favor en los comentarios cómo te has sentido y de dónde me escribes, que para mí es muy bonito saber desde dónde me escribís. Espero que te haya gustado y que por eso nos veamos también mañana. Chao, hasta 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 mañana.